Hola, hola bebés. Bueno, este día voy a hacer algo muy bonito, algo muy hermoso, algo que decí y Dios me lo cumplió. Y obviamente ustedes también, que son viejos de seguir mi canal, los que se han unido desde a mediados, o voy hasta el final, por decirlo así. Vamos a hacer un boxing. Miren, esta es la placa de YouTube por los 100,000 suscriptores. Ustedes no saben lo importante que era para mí esto. Más que todo llegar a los 100,000 y cuando de repente, por bendiciones de Dios, como siempre digo, pues ya vi que un día me faltaba poco por llegar a los 100,000 y yo ni me lo creía. Pero bueno, para no hacer tan largo esto, lo que les quiero decir de que, bueno, ya después de pasar los 100,000 suscriptores, ya me mandaron un correo que yo podía solicitar mi placa. Y ustedes van a decir, ¿y por qué lo está haciendo acá en el campo? ¿Por qué no sé qué? Es porque mi contenido es con las vacas. Entonces yo quiero hacerlo aquí con ellas. Y obviamente porque muchos de ustedes tal vez me siguen porque les gustan las vacas, porque les gusta el campo. Entonces siento que esto va a ser, creo que mi video va a ser totalmente diferente como muchos hacen o festeja los 100,000. De hecho yo ni he festejado ni lo voy a hacer porque tengo otros propósitos y no andar festejando. Creo que ahí mejor lo dejamos para cuando llegue el millón. Bueno, todo se puede con esfuerzo, con ganas de superarse. Entonces yo creo, el claro ejemplo de que me maté, de que a lo mejor dijeron nunca iba a llegar, nunca lo iba a lograr. Y al final pues lo logré. Así que vamos a abrir esto. Hoy en la mañana los voy a traer porque me llamaron, hola señorita Rocío, miren por acá tenemos un paquete que viene de Estados Unidos. ¿A dónde quiere que se lo dejemos? Entonces yo dije, ah, en el servicio me quedaba cerca. Ok, entonces unos 45 minutos yo estoy allá y yo. Me salí con las peores fallas. Andaba, ni me bañé ni nada, sí me fui. Pero miren, allá estaba el muchacho esperando. Así que, con mucho cuidado porque esto vale mucho. Veo mi nombre acá, Rocío Hernández, 100 mil suscriptores y no me lo creo. O sea, literal, no me lo creo y créanmelo, este es uno de los primeros sueños que estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me falta uno más importante que es hacer mi casa. Y ese ya primeramente Dios, en este año que viene, este proceso ya está como pan así, saliendo casi del horno. Así, no tanto así, es un decir pues. Pero, pues se los digo así porque es una alegría mía y son esfuerzos que a lo mejor ni ustedes ni nadie sabe. Simplemente porque me he esforzado mucho. Entonces, esto lo van a hacer, ustedes lo van a ver como algo insignificante, como algo así. Pero cuando yo tenga mi casa, esto, esto va a ser muy valioso. Porque lo voy a poner en la sala así, para cuando los que disquen, porque creo que no van a entrar cualquier a mi casa, digan. ¡Ay, la fleca de roca! Son locuras, pero lo que les quiero decir es que es como, ese es uno de los primeros sueños pues. O sea, vienen muchos más y también quiero celebrar porque ya llegué a mi primer millón de seguidores en Facebook. Miren, tener cien mil suscriptores en un canal, créanme lo que no es fácil. Pero tener un millón de seguidores, eso va a rebasar todo lo que pude pensar yo que iba a lograr. Y obviamente vamos por, vamos por más. Esto apenas comienza como les digo. Y como les digo, estoy totalmente agradecida con Dios. No hay noche que no le diga gracias a Dios. Y me voy a decir que a lo mejor hay personas que dicen que uno tiene que estar perenne en la iglesia agradeciéndole a Dios. Y que a lo mejor uno no se merece las bendiciones, por eso y lo otro. Pero créanme, Dios bendice a todo mundo, estemos adentro o afuera de la iglesia. Él tiene para todos, para todos sale el sol. Solo hay que esforzarnos porque tampoco nos va a dar una bendición si nosotros estamos sentadotes en la casa huevoneando. Pero créanme lo, esto ha sido un gran esfuerzo. Y no es hora de tanto subir videos, es que hay veces que uno dice, voy a tirar la toalla. Hay personas que están comenzando en canales y dicen, ay no, pero este, a ella tal vez le fue bien, que le fue bien fácil. Porque ella tiene los 100 mil. Créanme lo que, yo comencé como cualquiera que ha comenzado un canal. Y no es fácil. Y los que están comenzando canales, denle en duro y no anden esperando a que tengan una colaboración. A que alguien, este, a que alguien llegue y les va a decir, miren yo les voy a pasar suscriptores. Los suscriptores no se pasan. Eso yo lo comprobé. Los suscriptores tienen que llegar a tu canal por el contenido que hagas. Si los suscriptores están empezando a llegar, excelente. Si no llegan, dale. Dale, pero ningún canal por millones de seguidores que tengan, no te va a pasar suscriptores. Porque creo que eso se gana. Entonces, pero acá está. Bueno, esta cajita es uno de los mejores regalos de este mi 2024. Yo dije que este año iba a ser mío y creo que empezamos bien. Aquí está Rocío, Mariela, ajá, ajá, ajá. Es que no me puedo creer. Hoy voy a dormir así como cuando me sigan a la copa. Ajá, 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 ay Dios mío. Esta es una foto, ahí voy a poner a ver si que la par, ajá, es un montón. No, créanmelo, esto es un gran esfuerzo. Yo sé que ustedes van a decir que me siento como, ay, como que se me ven bien ridícula. Pero esto, 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 casi nadie lo logra. Y yo lo logré solita. No solita, no que con mi pareja. Porque mi pareja me ayudó mucho a, a. A mi pareja, a mi novio, como ustedes le quieran decir. Me ha ayudado mucho a esforzarme. A, a me ha dado muchas ideas. Más que todo, ha dedicado su tiempo muchas veces para dedicármelo a mí. Para tener contenido yo. Pero créanmelo. Ambos, ambos. Eh, él ya pronto va a tener su placa también. Ah, ya la pidió. Entonces, este, estas dos placas van a estar en nuestra futura casa. Así que, miren. De tanto que la cuido que me dice. La voy a alzar porque esta placa, eh, pues ahorita de donde yo vivo, pues no es mío. Entonces, ahí no, ahí esta placa, ahí no, no la voy a poner ahí. Así que, niñas, gracias. Gracias, esto es también parte de ustedes porque hay videos con las vacas que se me han viralizado. Así que, gracias, niñas. Gracias por el amor que ustedes me dan. Mira, pero no es comida. No es comida. Concentrado, ahí les tengo en la casa. No, sí, gracias a las vaquitas. Y gracias al cariño de ustedes. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Eterna. Bueno, con vida. Hoy con vida que Dios me los bendiga. Y, pues, como les digo, este es un regalo de YouTube. Y esto, eh, prácticamente me viene de Estados Unidos. De Estados Unidos hacen todo este proceso. De hecho, primero me preguntan cómo quiero el nombre. Cómo, o sea, le piden datos a uno para, para hacerla. No es que ya te la tengan. No es que te la hacen. Y digan que me la retuvieron un poco porque, eh, en las meras vacaciones me llevo acá a El Salvador. Entonces, por las 10 de vacaciones me la retuvieron. Pero, ahí que está. Aquí está. Así que, esto es un esfuerzo mío. Y con la mayor bendición de Dios. Que si me estás escuchando, gracias Dios mío. Y sé que vienen muchas cosas buenas porque me he bendecido mucho. Y, pues, a aquellas personas que a lo mejor algún día, como les digo, pensaron que no lo iba a lograr. Ahorita todos son callados. Ahí se los curan más. No, ya son bromas. Así que, uh, hurra. A cuidar esta cosita porque algún día que tenga mi casa, les voy a dar un tour y ahí van a ver mi plato. Así que, gracias a ustedes, suscriptores. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga.